Viernes de recomendaciones para disfrutar al 100% este puente largo en Hidalgo, nominado como el estado que más deseo descubrir en 2023 por México Desconocido. Aquí hay de todo para disfrutar y en FDS te lo mostramos. Gastronomía y ecoturismo. La recomendación para visitar este fin de semana es El Lago, en San Miguel Regla, en Huasca de Ocampo. Es un espacio donde encontrarás un restaurante con platillos elaborados con ingredientes frescos de su propia huerta, pero además podrás realizar actividades ecoturísticas para pasarlo de lo mejor en un lugar cómodo, amplio y de naturaleza. Abre en los 365 días del año, en la carretera Huasca-San Miguel Regla, kilómetro 2, en Huasca de Ocampo, de 9 a 21 horas. Cine. En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, habrá proyecciones de la cuarta muestra de cine de lenguas originarias a través de la pantalla móvil de Deluxe Autocine, que en esta ocasión se instalará en el barrio del Arbolito. La cita es este sábado 25 de febrero, a partir de las 19 horas, en la Casa de la Cultura, sobre la calle de Galeana. El acceso es libre. Destinos. A una hora de Pachuca se encuentra a Casochitlán, un municipio de turismo de naturaleza, historia, donde se mantienen los pueblos originarios junto con su cocina tradicional. Este municipio hidalguense fue nominado como mejor destino emergente por la revista México Desconocido. Entre los lugares que no debes dejar pasar por acá, están las cascadas de Chimalapa y la presa de Tejocotal, destinos de naturaleza que te invitamos a conocer con familia o amigos, seguro te impresionarán sus paisajes. Música. Andrés Herrera llegará a Pachuca como parte de su gira y Seguí Cantando, con la que recorrerá más de 60 ciudades de México y el extranjero, con un mensaje de amor y disfrute por la vida. El cantautor peruano-mexicano, con 35 años de trayectoria, cuenta hasta la fecha con 15 discos independientes. La cita es este 24 de febrero en Artigo Café, la recepción es a partir de las 20 horas e inicia a las 21. Esto es apenas una probadita de lo que encontrarás en la sección de fin de semana de Criterio Hidalgo. Síguenos en Facebook como FDS Viajes, Comida y Entretenimiento. Que tengas un excelente fin de semana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna. Gracias. 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 Gracias.